14 votos para la lista 22 de noviembre, 8 y 4 votos en blanco. Hoy acá en San Juan se llevó a cabo la asamblea donde se desarrolló la elección para elegir las nuevas autoridades de la red del Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino, dependiente del SIN. También hubo una lista única, encabezada por la Universidad Nacional de Quilmes, que fue la lista electa. Nuestro objetivo es continuar con lo que se viene trabajando hace muchos años en este comité y desarrollar algunas nuevas cuestiones que tengan que ver sobre todo con organización de congresos, seminarios y capacitaciones en torno al deporte universitario a lo largo de todo el país. ¡Gracias!